Música Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez es más dudosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben a mentiras De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañas Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer porque presiento Que nuestro amor se acerca a su final Entre los dos por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliera Algo anda mal entre los dos es evidente Si hay alguien más no seas cobarde habla de frente Quisiera oír que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es cruda y huele a despedida Aunque me duela quiero toda la verdad Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Y aunque estoy decidido te confieso Que si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a hacer llorar Si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a hacer llorar